¡Hola, chicos! ¡Hola, maestra! Bienvenidos a otra clase más de la asignatura de español. En esta ocasión con los fonemas N, L y S. Ahora vamos a escuchar el sonido de cada uno de esos fonemas. Muy bien, les habla la docente Tamara Olmos. Y tengo conmigo a mi compañera, la maestra Zoylan. Saludos y un abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien, chicos. Entonces vamos a entrar en materia. Iniciamos nuestra aventura del día de hoy practicando la escritura del fonema en la N. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se dice la N sin ninguna vocal? Maestra Zoylan. ¿Verdad? Hay que pegar la lengua al cielo de la boca y pronunciarla. ¡Mmm! Maestra Zoylan puede ser el sonido como de un avión. También. ¡Mmm! Puede ser. Así es. Es muy importante también practicar la articulación para poder entonces pronunciar bien aquellas consonantes que se parecen porque algunas tienen algún parecido en el sonido. Bien, entonces aquí vamos a ver lo que es la práctica de la escritura del fonema. ¿Cómo inicia? Maestra Zoylan me va dando la indicación para yo ir haciéndolo, ¿verdad? Arriba, abajo, sube por allí mismo, da la media vuelta, baja y manito. Para poder que ellas puedan juntarse con las vocales que estamos estudiando, ¿verdad? Así es. Recuerden que pueden hacer el trazo en el piso, recuerden con su cuerpo, con objetos y después vamos a lo de la escritura. Muy bien, entonces vamos a tener un texto y vamos a identificar las palabras que tienen el fonema de la N. Bien, vamos a tomar una captura de pantalla para que estas actividades también las puedas resolver en tu casa con ayuda de tu tutor, tus padres o tu docente. El texto se llama Nemi. A ver, Nemi es el nombre de una nutria que usa una blusa anaranjada. Tiene una amiga llamada Mina y juntas juegan con Manu y Poppy en el río y con la nieve. Muy bien, ¿cómo se llama la nutria? Nemi. Nemi. Vimos que durante todo el texto encontramos varias veces el fonema de la N, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces en casa ustedes van a colorear o resaltar donde encuentren este fonema y así van a practicar donde está el fonema de la N. Aquí vamos entonces a escribir la siguiente frase y subrayar las palabras que tienen el fonema de la N, ¿verdad? En este caso tenemos Nemi usa una blusa anaranjada. ¿Dónde la podemos encontrar el fonema N? ¿Dónde la encontramos? En Nemi. En Nemi, lo vamos a subrayar. Usa. No. No, ¿verdad? Una. Sí. Correcto. Blusa. No. Anaranjada. Sí, dos veces. Lo tiene dos veces. Entonces ustedes van a tomar una captura de pantalla en esta diapositiva y en sus casas van a practicar el trazo de la oración. Recuerden que las oraciones siempre inician con mayúscula y Nemi vemos que es el nombre propio de la nutria, ¿verdad? Y va con mayúscula y terminamos en punto final de cada oración. Recuerden eso, no se les olvide. Así es. Muy bien. Bien, ahora vamos a encerrar las imágenes de las palabras que tienen el sonido de la M al final, al final. Esta parte la vamos a hacer un poquito más concreta, ¿verdad, maestra Zoyla? Sí, y bien dinámica y los niños pueden utilizar su creatividad dibujando, recortando de revistas, bien, palabras y las imágenes para poder buscar si tienen la N en cada una de las palabras. Maestra Tamara, tenemos allí el balón. Balón. Ahora vamos a preguntarle a los chicos. Recuerden que vamos a encerrar las palabras de las imágenes que tienen la N al final. Balón. ¿Tiene una N al final? Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Pantalón. ¿Dónde lleva la N? Al final. Muy bien. Árbol. ¿Árbol lleva N? No, no lleva N. Muy bien, entonces no hay que subrayarla. Muy bien, seguimos. Volcán. ¿Volcán lleva? Sí. Muy bien. Al final, recuerden, vamos a observar y a escuchar patín. ¿Dónde lleva la N? Al final. Muy bien. Y la última es calcetín. A ver, calcetín. ¿Dónde lleva la N? Al final. Sí. Muy bien. Le colocamos el círculo a la N al final. Excelente. ¿Todos lo hicieron en casa? Sí. Muy bien. Seguimos, maestra Tamara. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dedicarle tiempo para escribir. Practicamos la escritura del fonema de la L y sus sílabas. Entonces, vamos a tomar una captura de pantalla para que ustedes lo tengan en su cuaderno y puedan entonces practicar en casa muchas veces con su caligrafía, ¿verdad? Aquí lo vamos a observar en mayúscula y en mayúscula, en letra imprenta y en letra corrida, ¿verdad? Aquí tenemos la LA. O sea, el fonema de la L con la A forman LA. La sílaba LA. Correcto. La L con la E. LE. La L con la I. LI. La L con la O. LO. Y la L con la U. LU. Maestra Tamara, para el modo y articulación de la L, ¿verdad? Los niños y todos, cuando pronunciamos la L, ¿cómo ponemos la lengua? En el cielo de la boca, ¿verdad? LE. Para ver todos. LE. LE. Ese es el sonido de la L. Tenemos que poner la lengua en el cielo, allá arriba, para pronunciarla L. De manera ampliada. L-L-A-L-L-E-L-I-L-O-I-L-U. Muy bien. Tienen que practicarlo para poder aprenderse el sonido y después, entonces, el trazo de la L con cada una de las vocales. Muy bien. Bien, ahora vamos a entrar en la escritura del fonema de la S, ¿verdad? De la S. Entonces, vamos a tomar una captura de pantalla para poder entonces verlo y practicarlo en casa, chicos. Es muy importante practicar su escritura. En esta ocasión vamos a ver cómo es el trazo de la S, ¿verdad, maestra Soyla? Y subimos, bajamos, entramos, salimos y manito. Muy bien, ese es la S, ¿quién hará así? A ver, ¿qué tenemos aquí? Una serpiente. Y ella hace S, colocamos nuestra lenguita allí entre las, los dientes de arriba y los dientes de abajo y hacemos el sonido. Muy bien, excelente. Así en forma de juego pueden aprender también el sonido de la S. Muy bien, entonces, maestra Soyla, vamos a hacer unas actividades donde usted... De unas acciones, vamos a poner la serpiente por acá y unas acciones que tenemos aquí. Dice, salta la cuerda, salto, salto y se saludan, se saludan, sale de paseo. Y vamos a ver qué maestra Tamara tiene allí, tras este ajuste, con algunas palabras que son acciones, ¿verdad? Y usted, los niños pueden, junto con nosotras acá, hacer las acciones y la intérprete Carla. Así que vamos a hacerlos todos juntos, ¿sí? Muy bien, entonces yo se lo voy mostrando. Me va mostrando la palabra, así el niño va viendo la palabra y si no lee, la mamá o la educadora, ¿verdad? El educador le dice cuál es la palabra y que haga la acción. Y allí va a escuchar dónde está el sonido de la S, ¿sí? Bien, la palabra es saltar. Usted salta. Saltar. Muy bien, ¿dónde está la S? Al principio. Muy bien. Recuerden motivar a los estudiantes, ¿verdad? Estimularlos. Muy bien. La otra palabra, salir, salir, y salimos. Muy bien. Excelente. Recuerden motivar al estudiante, estimularlo. Viene saludar. ¿Cómo saludamos? Saludamos. Muy bien. ¿Otra? ¿Dónde vimos la S? En saludar. ¿Dónde vimos la S en saludar? Al principio. Muy bien. Al inicio. Recuerden, vamos con la S. Señalar. 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 Entonces el niño tiene que señalar. ¿Dónde está la S? Al principio o al inicio, ¿verdad? Susurrar. ¿Quién le gusta susurrar? A ver. ¿Dónde está la S? Ah. ¿Ustedes ven la palabra? ¿Cuántas S hay? Dos. Muy bien. Susurrar. Y recuerden repetirle el sonido de la S. Excelente. Así vamos con las acciones que pueden practicar en casa diariamente. Muy bien, chicos. Entonces necesito que tomen una captura de pantalla de esta actividad que también está en la diapositiva donde ustedes dice, completan las frases de acuerdo con las imágenes. Identifica las palabras con el fonema de la S. En este caso, aquí nos hace falta, ¿verdad? Y a un lado tenemos las palabras, dice Sammy, Salma, salta la cuerda, ¿verdad? Puedo colocar entonces los nombres de Sammy y Salma, saltan la cuerda. No, en este caso nada más sería uno, ¿verdad? Uno. ¿Quién salta la cuerda? Sammy. Sammy. Porque aquí tenemos la imagen y es un niño. Muy bien. Sammy corresponde al nombre del niño que salta la cuerda. Entonces, ahora dice, yo salto. En este caso sería nada más escribir, yo, ya la palabra salto está. Y así ustedes en casa van a completar, mirando las imágenes, entonces, para que ustedes puedan terminar este taller. Bien, chicos. Ahora tenemos, escribe las palabras de acuerdo a la ilustración, utiliza los fonemas N, L y S, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Así que ustedes van a escribir las palabras de acuerdo a la ilustración. Tomen una captura de pantalla para que en sus casas puedan culminar el taller. Vamos a trabajar entonces un ejemplo. A ver, ¿cuál es la primera imagen? Sapo. Sapo. Es importante que cuando estamos practicando los fonemas lo mencionemos aún más fuerte, ¿verdad? Sapo. Entonces, escribimos la palabra sapo. Todo en minúscula, ¿por qué? Porque no es un nombre propio, sino es algo común, ¿verdad? Y así entonces desde casa ustedes van a terminar este taller con la ayuda de su docente o sus padres de familia. Muy bien, maestra Tamara, ¿a usted le gustan las rimas? Sí, me gustan. Sí, yo creo que a todos en casa les gustan las rimas. Y vamos a ver este juego con las rimas. Aquí tenemos las imágenes y se relaciona con una línea las palabras que riman o que suenan igual al final. Siempre las rimas suenan igual al final, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos dos cajas. Una es para usted, maestra Tamara, y la otra es para mí. Y vamos a ver, yo voy a tomar uno de los objetos y usted va a buscar el que rime con este. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Este es un ¿qué? Maletín. A ver, maletín. El sonido al final, ¿qué será con maletín? Ah, muy bien. ¿Cuál es el maestra, Tamara? Calcetín. Muy bien, ¿maletín? Calcetín. Ajá, muy bien. Y los niños pueden también, o ellos los que escriben, van a escribir la palabra maletín. Ahí está la palabra al lado. Y también la palabra calcetín la escriben al lado, para que tengan la escritura y la imagen. Y repiten, maletín, calcetín. Muy bien, excelente. Vamos a ver otra, 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 otra. Aquí. Sol. Sol. A ver, ¿cuál es la rima de sol? Gira, sol. Gira, sol. Gira, sol. Muy bien. Termina en sol. Sol. Sol y gira sol. Y tenemos la palabra allí al lado de cada una de las imágenes o los objetos que utilicen en casa. Correcto. Muy bien. Vamos a ver otro. A ver, ¿qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Ah, muy bien. Adivinaron. Fósforo. ¿Qué será con fósforo? ¿Qué rima con fósforo? Ah, a ver. Semáforo. Semáforo. Muy bien. Aquí está la palabra fósforo y la palabra semáforo. Excelente. Muy bien. También la maestra tiene una allá, que yo no tengo acá, pero vamos a adivinarla. A ver, sin ver el objeto. A ver. Mariposa. Ajá. Mariposa. ¿Cuál será? Osa. Osa. Muy bien. Y la tenemos en el tablero. Así los niños pueden adivinar y buscar, ¿verdad? Bien, 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 esto, creativos, con dibujos, con imágenes y divertido. Así que aprenden las rimas. Maestro Tamara. Así es. Muy bien. Entonces, ustedes van a tomar una captura de pantalla de la diapositiva y, como les dice, la indicación relaciona con una línea las palabras que riman o que suenan igual al final. Así que, chicos, esta actividad es para que ustedes la terminen en casa. Bien, ahora dice, ordena las sílabas y forma la palabra. Luego, identifica las palabras con los fonemas N, L y S. Muy bien, chicos, necesito que también tomen una captura de pantalla para que, desde casa, puedan culminar este taller con la ayuda, claro, de su tutor y su docente. Bien, aquí tenemos la primera. ¿Qué es? ¿Quién me dice qué es? Un mapa. Un mapa, ¿verdad? Y tenemos la sílaba ma y la sílaba pa. ¿Verdad? Entonces, dice que la ordene primero. Ordena y forma la palabra. Ya tengo el orden. La palabra es mapa. Mapa. Entonces, vamos a identificar qué fonema tiene de los que vimos. Tiene la M y la P. ¿Verdad? Bien. Esos fonemas los vimos en las clases pasadas. Ahorita no tenemos de los fonemas N, L y S. No tenemos ninguna en esta palabra. Vamos a ver en la siguiente. Tenemos como una niña, ¿verdad? ¿Qué podemos identificar con la sílaba? La, me, pa. Pamela. Muy bien. Es el nombre de la niña, ¿verdad? Entonces, como es el nombre, va en mayúscula. Inicia con mayúscula. Muy bien. Pamela. Ahora, de los tres fonemas que hemos estado trabajando hoy, ¿cuál identificamos en esta palabra? La L. La L. Muy bien, chicos. Muy bien. Bien, así entonces, desde casa, ustedes van a poder ordenar las palabras, escribirlas, identificar si alguno de los fonemas que trabajamos hoy están en alguna de esas palabras. Bien. Ahora aquí, para reforzar, chicos, y para que recuerden, pueden escribirlo, pueden tomar una captura de pantalla para que ustedes lo escriban y no olviden este tip. Hasta ahora has aprendido algunas sílabas formadas por una consonante y una vocal. Ahora debes saber que si juntas dos sílabas se forman palabras. Por ejemplo, luna o pata. Pero también hay palabras con una sola sílaba. Por ejemplo, sol. De acuerdo. Primero son las letras, luego las sílabas y, por último, las palabras. Las palabras luna y pata tienen dos sílabas cada una. Muy bien, chicos. Entonces, no queda más que darle las gracias a estas personas especiales que crean nuestros PPTs. En esta ocasión, a la profesora Yamaris Megiseth Castillo, quien es la creadora de segundo grado. Muchas gracias, profesora. Y también tenemos que agradecer a todas las empresas que apoyan este proyecto. Fundaciones, radioemisoras y televisoras. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCongo. Muy bien, maestra Tamara. Nos despedimos sin antes decirle a los padres de familia, no están solos. Solos, haz tu parte, lo demás lo hace Dios. Y recuerda, la estrella se conecta con la diversidad. Chao.